Es inútil que vuelvas No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío, yo hoy lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, lo que queda de amar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Estoy solo por un momento, pero alguien vendrá a ocupar tu lugar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, no vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Qublo encontrar mi suerte, no dejarla jamás